Audios y videos en redes sociales, los redes de comunicación, se prestan a una caja de resonancia. Este es el ejemplo de Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actual del presidente de la República. El panista hasta fue entrevistado con Ciro Gómez Leiva e hizo muchas declaraciones a medios de comunicación y se generó una larga conversación en Twitter. En efecto, es la voz de la Ia Sanzores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.